El Partido Popular ya tiene decidida su posición en la toma en consideración de la ley de extranjería de la reforma. No vamos a hablar de esto hoy, creo. Hoy nos vamos a regenerar todos. Muchas gracias. ¿El PP podría apoyar las medidas que Sánchez anuncie hoy sobre la regeneración de... Muchas gracias, de verdad.